De frente, de frente, de frente, de frente, de frente Agachete, agachete, no, chingad Te mamaste, güero, güero Voy a atropellar a dos, amigo Uy, casi tres, casi tres Vaya la bestia Te remamaste, güero Te dije, apagé el carro Pero para qué ibas a apagar el carro, ahí estaban los vatos, güey, tenemos que hacer reposiciones Por eso te ibas a... Ya no se habían visto, que todos se habían visto ahí, güey Pero de todas maneras, si estaba huyendo del carro, ¿por qué se asoma? No se de asomar, güey, no se... ¡Suscríbete al canal!